En las dependencias de la Ceremi de Educación se llevó a cabo la final regional del torneo de debates de inglés del programa del Ministerio de Educación Inglés Abre Puerta. En esta jornada participaron seis establecimientos educacionales, Liceo Academia Tarapacá, Colegio Saliciano, Liceo Academia Iquique, Colegio Humberstone, Colegio Inglés y Colegio Sagrado Corazón, quienes se disputaron el primer lugar a nivel regional con el tema ¿Los medios sociales deberían ser censurados? Estos seis establecimientos van a participar para poder elegir un ganador que va a representar a la región para la final zonal en agosto, donde vienen cuatro regiones más, hasta Coquimbo. Los jueces del debate estudiantil son académicos de universidades de la región, como Universidad de Tarapacá, Universidad del Mar, Santo Tomás y UNAP, quienes comentan en qué aspecto se fijan a la hora de evaluar. Nos fijamos por supuesto en lo que es la expresión, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, la pronunciación del idioma inglés y los contenidos. Mientras que los alumnos que participaron del debate comentaron sentirse muy conformes con el programa. Ha sido una experiencia bastante buena y bien gratificante, sobre todo para los alumnos que no han debatido antes. Es una experiencia nueva para mí, debatir en inglés. Yo pensé al principio que era súper difícil, pensé que me iba a encontrar con personas totalmente distintas a mí, pero me sorprendía al ver que eran personas de la misma edad que yo, personas con las que podía tener el mismo nivel de lenguaje. En la oportunidad, la encargada del programa regional Inglés Abre Puertas, agregó que a través de los debates, los jóvenes estudiantes lograrán mejorar su nivel de inglés. Nosotros tenemos cada año más convocatoria. El año pasado tuvimos baja convocatoria en inglés, pero este año solamente, como a grandes rasgos en la competencia de debates, tenemos 14 inscritos en comparación a 8 de la vez pasada. Y este año ya llevamos en Public Speaking, que es otra iniciativa del programa, 23 colegios inscritos, locales de un récord para la región. El Colegio Salesiano obtuvo el primer lugar a nivel regional, logrando un cubo para competir con los representantes de Arica Parinacota, Antofagasta, Atacame y Coquimbo, en el zonal que se efectuará en agosto. El segundo lugar quedó la Academia Iquique y el Colegio Humbertons logró el tercer lugar.